Ok gente, estoy aquí en slither.io La lía, se la lía y se la lía y se la lía este tío Y pues bueno, estoy aquí jugando Hay muchas personas que estarán diciendo que este tío está loco Que por qué suben videos tantos, videos repetidos Bueno, no son videos repetidos, son videos de cada día Bueno, por ejemplo hay algunas personas que suben videos Por ejemplo lograron el día antes y los suben ya el otro día para ya relajarse Pues yo no sé si soy capaz Eh, lol, soy a Ham Y bueno, aquí Este gusanito, mírame, mírame, lol